Juzgan a un maltratador por secuestrar, amenazar y violar a su expareja. Los hechos sucedieron el 2 de febrero de 2021 en un descampado de Cayosa de Segura, donde el acusado y la víctima se encontraron a petición de él, y lugar donde el hombre presuntamente le golpeó y la violó. La Fiscalía pide inicialmente para el procesado penas que suman 25 años de prisión por dos delitos de agresión sexual, que sean dos delitos de detención ilegal, maltrato, quebrantamiento de condena, coacciones y amenazas.